de la ciudad de la ciudad de en los casos de violencia, sobre todo contra la mujer, que se han visto últimamente a nivel nacional. Es por ello que vamos a conversar con un especialista, él es representante del Sindicato de Médicos Legistas de la Libertad, el doctor César Quito Santos, para que nos explique en qué consiste realmente el trabajo que ellos realizan en este tipo de casos. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido con Noticias. Muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes, un saludo a nombre del Instituto de Medicina Legal, que es la institución que brinda justamente el soporte científico al sistema judicial y fiscal en el Perú. Mucho se está hablando acerca de esos tipos de lesiones y se está buscando culpables por todos lados. Incluso hasta también se culpa a los médicos legistas de no hacer un peritaje correspondiente en cada uno de los casos. Pero la población tiene que estar informada de cuál es la función y obligación de cada una de las personas integrantes de todo este proceso legal. ¿Cuál es el trabajo que cumple el médico legista en un peritaje por violencia? Bueno, es una función muy importante que nosotros tenemos. Pero yo quería, en principio, para que la población entienda, aclarar que lamentablemente en el mundo jurídico los términos lesión leve o lesión grave no es ya una terminología médica, sino es una calificación jurídica desde la cual nos limitan nosotros como médicos, porque nosotros sabemos cuánto es leve o cuánto es grave, pero lamentablemente nuestra función como médico legista solamente cuando examinamos a la persona ponemos días de incapacidad médico-legal. No podemos calificar como si una lesión es leve o grave. Es una calificación netamente jurídica y los únicos que lo califican es el juez o el fiscal. Nosotros simplemente examinamos las lesiones que tiene la persona víctima de violencia familiar, describimos la lesión, lo medimos, el tamaño que tiene la lesión, determinamos si la lesión es reciente o antigua y calificamos de acuerdo a una tabla que tiene el Instituto de Medicina Legal. Nosotros no es que a un médico se le ocurra ponerle 15 días y a otro 8, nosotros tenemos una tabla en la cual vemos tipo de lesión, por ejemplo, equimosis, que es un moretón en cualquier parte del cuerpo, vale 6 días. Entonces vamos a la tabla y ahí dice 6 días. Entonces para cada tipo de lesión hay una calificación médico-legal. Lamentablemente en violencia familiar las lesiones más frecuentes son tumefacciones o equimosis o heridas abiertas. Y estas valen 5, 6, hasta 7 días, máximo 12 días. Entonces por eso nunca van a llegar a 30 días. Y es por eso que de repente una propuesta como el consenso hemos visto en varias entrevistas, sobre todo los operadores jurídicos, es reducir la calificación de grave. Que grave no sea más de 30 días, sino que grave sea entre 10, mayor de 10 y menor de 30 días. Cuando hacen este peritaje, este contraste entre las lesiones y lo que ustedes tienen en el cuadro que ya está estipulado, hacen la suma de los días por decir, tengo un moretón tantos días, tengo un corte también en el cuerpo que me hizo, se hace la sumatoria o el que tiene mayor días de descanso es el válido. ¿Cómo es el trabajo? Sí, ahí sí nos corresponde como médicos una autocrítica y no solamente a nosotros. Lamentablemente nosotros dependemos del Instituto de Medicina Legal y tenemos guías que están ya de hace tiempo, hace más de 15 años, 20 años de antigüedad, en las cuales solamente califican la mayor lesión. Entonces eso, nosotros hemos tenido congresos científicos en las cuales también queremos hacer la propuesta porque en violencia familiar nunca vamos a llegar a 30. Entonces lo que queremos es justamente lo que acaba de mencionar, es hacer un efecto sumatorio para que de repente así sumando las lesiones pueda llegarse a 30, 40 días. En la tabla de evaluación del daño corporal se selecciona la mayor lesión y sobre eso se califica. Un ejemplo, si una persona tiene un moretón que vale 5 días, una tumefacción que también vale 5 días y una herida abierta que vale 7 días, la que manda en la conclusión médico-legal es la herida abierta de 7 días. No se suma 5 más 5 más 7 que sería 17 días. Entonces por ahí sí, nosotros queremos hacer, a nivel de médico, hemos estado reuniendo, no solamente en el aspecto gremial que es el sindicato, sino a través de la Sociedad Peruana de Medicina Legal, de hacer una propuesta al ente rector. El ente rector en el Perú de los temas médicos legales es el Instituto de Medicina Legal y a quien a él tenemos que hacer la propuesta para justamente ante esta problemática que es muy común, muy frecuente, se haga un efecto sumatorio. Si ya tenemos una tabla, aplicar el efecto sumatorio. Lamentablemente no se aplica, simplemente se escoge la lesión mayor y sobre eso se califica. Vale decir, para finalizar este tema, si una persona tiene un moretón es igual a que tenga 15 moretones porque se va a calificar como la lesión moretón. Y la lesión moretón, que es la equimosis científicamente hablando, vale de 5, máximo 6 días. Eso es justamente a donde iba mi otra pregunta. Si una persona, este agresor, pues decide golpearte una vez con la mano, un moretón, hacerte en la cara, va a ser lo mismo como si te deje masacrada por todo el cuerpo porque al final solamente va a tener moretones. Si es que no eligió usar otra arma como un cuchillo, un arma blanca o quizá una pistola o lo que fuere, un palo, al final si terminas con todos los moretones en el cuerpo va a ser igual. O sea, la ley no va a calificar esta agresión por la intencionalidad, por la forma como esta persona te agredió, con qué instrumentos, sino solamente uno de ellos va a valer. Bueno, efectivamente, pero el Instituto de Medicina Legal tiene otra arma que lamentablemente no lo utilizan los jueces ni fiscales. Nosotros tenemos, por ejemplo, un estudio ampliatorio. Significa que una persona que nosotros lo examinamos, que tiene por ejemplo 20 moretones, eso va a demorar, o sea, no va a ser los 5 días. Puede venir en una semana, en 10 días a pasar a una segunda estudio, un estudio ampliatorio se llama. Y nosotros emitimos un certificado médico legal que se llama post facto ampliación de reconocimiento, en la cual ampliamos los días. Si hemos calificado como 5 lo podemos aumentar a 15, a 20. Lamentablemente no se utiliza esa herramienta que nosotros los médicos estamos capacitados a poder brindarle. Eso lo pueden pedir los fiscales. Exacto, es solamente a solicitudes fiscales nada más. Y el otro es el otro documento que nosotros tenemos que se llama pronunciamiento médico legal, en la cual el fiscal nos hace una pregunta, nos manda un oficio, nos dice, doctor, la lesión que tiene la paciente, o las lesiones que tiene la gravedad, pueden poner en riesgo su vida. Nosotros hacemos una respuesta científica en la cual decimos, sí, sí pudo en riesgo su vida. En mis 8 años de estudios, en mis 8 años como médico legista en el Ministerio Público, solamente una sola vez un fiscal me lo pidió. Entonces, yo creo que urge también en los fiscales que nos pidan, ¿no? Lamentablemente las lesiones por violencia familiar son muy frecuentes, pero por la calificación que llega a 6, 7, la mayoría de casos se archiva, ¿no? Entonces yo creo que ante esta, que es una realidad social que afecta, nos puede afectar incluso a nuestros familiares, ¿no? Nosotros también queremos ponernos en la piel de las víctimas de violencia familiar y informar que la población exija a los fiscales a que pidan una ampliación de reconocimiento o que pidan un pronunciamiento médico legal para determinar que esa herida puso en riesgo su vida y es una herramienta muy poderosa, se llama elemento de convicción o órganos de prueba para que el fiscal pueda acusar con la debida certeza y contundencia al agresor, ¿no? Porque muchas veces los agresores se ríen, golpean y a veces la víctima es la que sufre. Claro, y ustedes el peritaje que realizan es de lo que se ve visiblemente, no lo que está afuera, pero si es que alguno de esos golpes quizá produjo un mal interno en alguno de los órganos, se puede pedir también que se realicen los exámenes pertinentes y esto puede agrandar el plazo de los días de descanso que se le da a la persona. Sí, yo, eso sí es muy frecuente, ¿no? Lamentablemente es frecuente, ¿no? La palabra muy, lo retiro, ¿no? Algunos fiscales saben de esta herramienta y nos piden, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada, bueno, no fue un víctima familiar, fue un caso de un detenido que fue golpeado por la policía y aparentemente en el tórax no tenía ninguna lesión, pero el paciente se quejaba de dolor, entonces le indicamos que se tome una radiografía. A los tres días regresó con radiografía y el hueso de la costilla estaba rajado, estaba fisurado. Entonces ampliamos la lesión. Igual pasa con las personas que en la nariz a veces reciben un puñete y cuando pasan con médico legista lo que ve es la nariz hinchada. Entonces nosotros para poder precisar que hay una fractura interna pedimos una radiografía. La nariz hinchada máximo vale 6, 7 días. Entonces si es que se les pide una radiografía de huesos propios en la nariz, ellos vienen después de dos, tres días con su radiografía y con el informe nosotros aumentamos la calificación a 15 días. Entonces hay esa posibilidad, está latente y es una herramienta que yo creo que es a través de los medios de comunicación orientar a la población que cuando tengan una lesión tienen que acudir al médico legista y el médico con toda razón va a pedir y si es que el médico se niega hay que denunciar también si algún médico se está negando a esto. No es nuestra función como médico legista servir a la comunidad y la comunidad se entere que cuando tiene una lesión puede pedir una radiografía y llevarlo nuevamente para que el médico legista lo haga una revaluación y puedan aumentar los días y de esta manera sea un medio probatorio muy importante para acusar a la víctima. Pero también, mira, en medicina legal tenemos psiquiatras y eso también es una herramienta que poca vez se utiliza. El psiquiatra de medicina legal a veces está ahí sin pacientes. Entonces los agresores tienen que pasar por el psiquiatra para que le evalúen y vean su conducta psicótica, agresiva que ellos tienen. Las víctimas también, ¿cómo se hace este peritaje psicológico? También nosotros en medicina legal tenemos psicólogos forenses lamentablemente su informe sí demora una semana porque a la víctima lo hacen que dibujen, lo hacen test, lo hacen preguntas y todo eso demora y a veces quieren que de un día para otro y luego que sale de un día para otro es el informe médico legal. Entonces muchas veces las pericias ahí quedan archivadas ya el psicólogo acabó de hacer el informe cuando lo va a entregar al fiscal o a la comisaría y el caso está archivado. Entonces se debería también ampliar el plazo de investigación para los casos de violencia familiar porque los medios probatorios como la pericia psicológica demoran. El psicólogo tiene que hacer un test, preguntas. La consulta nada más psicológica demora hora y media, dos horas y a veces lo vuelven a citar que venga en dos o tres días. Entonces se debe recolectar la mayor cantidad de pruebas para que los agresores reciban la condena que la sociedad exige. Y como usted bien lo mencionaba y también a raíz de la experiencia que tiene la mayoría de los casos de violencia pues no van a llegar a 30 días de descanso médico, a 30 días de descanso médico legal. Por ejemplo, yendo ya a un extremo, ¿qué lesión va a pasar los 30 días? Definitivamente la fractura de hueso. O sea, tendría que... O sea, tienen que quebrarme una pierna, tienen que quebrarme un brazo para que ya una persona, un fiscal pueda determinar que esto es una lesión grave. Sí, las fracturas de hueso son las que valen 30, 40, 60 días, sobre todo de cadera que son 90 días, de fémur también que van detrás de 60, 90 días, dependiendo de la zona donde se fracture. Pero todas las fracturas de hueso son superiores a 30 días, ¿no? Tendría que ser una agresión muy fuerte y nosotros sabemos que la violencia familiar solamente es puñetes, jalones de pelo, como se ve en los videos, ¿no? Y la consecuencia de esa lesión va a ser dos tipos de heridas que la población sepa. Los chichones, que son las tumefacciones científicamente, y los moretones, que son las equimosis, ¿no? Son las... Y la otra también son las heridas abiertas, ¿no? Son los tres tipos de lesiones. Y esos tipos de lesiones, en ninguno de los casos, van a llegar a 30 días, ¿no? Lo que sí puedo hacer la propuesta... Una es que se reduzca de 30, por lo menos, a 15 días la valla para lesión grave. Y lo otro es que nosotros como médicos hagamos la propuesta para que sea un efecto sumatorio. Así como hay quemaduras de primero, segundo y tercer grado, el gremio médico ya ha hecho un consenso. Las heridas, no solamente cuando uno va al hospital por una quemadura, el médico no solamente le pone quemadura de primero, segundo o tercer grado, sino que además tiene que agregarlo superficie corporal afectada. Entonces, dice, quemadura de primer grado es un 30%. Quemadura de segundo grado es un 40%. Entonces, así también los informes médicos legales deben decir, equimosis, lesiones traumáticas de un incontuso es un 50%. Y eso vale diferente a una equimosis de 10%, por ejemplo. Claro que sí, esta propuesta ustedes ya la han presentado. Lo estamos construyendo a raíz justamente de esta problemática. Nosotros hemos estado muy parametrados con la tardoración de daño corporal que solamente es lesión días. Entonces, estamos haciendo una propuesta de construir lesión, no solamente días, sino lesión por el número de lesiones, por el área del superficie corporal afectada, de tal manera que sí sea un elemento contundente para que estos agresores reciban una pena objetiva y con toda la rigurosidad científica. Claro, porque es muy injusto que solamente por la cantidad de días se define el delito. Teniendo un montón diferentes también agravantes y diferentes circunstancias, hay muchas aristas que se tienen que investigar en este tipo de casos. Y la propuesta que ustedes planean hacer pues está de acorde con lo que piensan la mayoría de los especialistas y lo que piensa la población también, lo que estamos solicitando para que se haga justicia, no solo por la violencia de la mujer, sino la violencia en general, hacia los niños, hacia los ancianos, hacia cualquier ciudadano en sí. Yo creo que la solución acá es los consensos. A veces es tan difícil en este Perú reunirse. Yo creo que debe sentarse acá el Ministro del Interior, el Fiscal de la Nación, el Presidente de la Corte, el Jefe del Instituto de Medicina Legal, el Decano del Colegio Médico y construir. Es una realidad palpable. La violencia familiar muchas veces de repente ha estado por ahí desapercibido y es una lesión que agrava. Nosotros como médicos legistas, casi el 50% de nuestros pacientes son víctimas de violencia familiar. El médico legista no solamente ve a los muertos, como la mayoría piensa. No, el médico legista ve cada uno. Nosotros vemos personas vivas. Solo en Trujillo, para que te den una idea, nosotros hasta ahorita vamos con 272 muertos, pero en atenciones a vivos ya superamos los 12.000 personas. En lo que va del año. En lo que va del año. Entonces, son más de 12.000 personas que van a Medicina Legal. Nosotros, los médicos legistas, más vemos a personas vivas, víctimas de lesiones de tránsito, de violencia sexual, detenidos por robo, agresiones y violencias familiares de gran volumen, que casi es el 50% de pacientes que nosotros examinamos. Y nos sentimos a veces defraudados que ese 50% examinamos y solamente una cantidad mínima va a juicio. El resto, cuando yo digo a una persona, la examiné y cuándo me van a citar a juicio. Nunca me citan a juicio porque el caso lo han archivado. Listo, se nos ha agotado lamentablemente el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos.